Esto es inspiración Dulce Corazón De Guancabamba Aquí dentro de mi corazón Siento un dolor que no puedo más Aquí dentro de mi corazón Siento un dolor que no puedo más Que me hace sufrir, que me hace llorar Y que cada momento tormenta mi ser Que me hace sufrir, que me hace llorar Y que cada momento tormenta mi ser Para todos los corazones enamorados Que sufren por amor Triste es la vida vivir así Sin un gozo no para mi ser Triste es la vida vivir así Sin un gozo no para mi ser Desde el momento en que te perdí Solo recuerdos se quedan de ti Desde el momento en que te perdí Solo recuerdos se quedan de ti Baila, baila Y de camisar Y Lucila García La culpa solo la tengo yo De haberte amado con el corazón Que sin motivo y sin razón Se acabó nuestra ilusión La culpa solo la tengo yo De haberte amado con el corazón Solo el destino que me tocó Y ahora me quedo solo a padecer Suspirando por tu amor, así vivo yo por ti Suspirando por tu amor, que se fue a no volver Suspirando por tu amor, así vivo yo por ti Suspirando por tu amor, que se fue a no volver Así, así, hermanos, a mi San García, con más inspiración Era un día tan especial, a los cañuales ya te besé Era un día tan especial, a los cañuales ya te besé Donde juramos amarnos siempre y no separarnos hasta el morir Donde juramos amarnos siempre y no separarnos hasta el morir Con tu mirada tina y dulce, tú me decías amarme siempre Con tu mirada tina y dulce, tú me decías amarme siempre Y con las risas de nuestro campo se confirmaba nuestro amor Y con las risas de nuestro campo se confirmaba nuestro amor Más el viento acariciaba con frito rostro color de rosa Más el viento acariciaba con frito rostro color de rosa Más el viento acariciaba con frito rostro color de rosa Más el viento acariciaba con frito rostro color de rosa Más el viento acariciaba con frito rostro color de rosa Más el viento acariciaba con frito rostro color de rosa Más el viento acariciaba con frito rostro color de rosa Más el viento acariciaba con frito rostro color de rosa